Los días 24, 25 y 26 de octubre se llevará a cabo el noveno encuentro de Temazcal y Medicina Tradicional en el municipio de Tochimilco, así lo comentó David Piña Tapia, encargado del Centro Calmecac. El Temazcal es una terapéutica y una disciplina muy milenaria, tiene más allá de 3.000 años de antigüedad, por lo que regular la gente lo conoce simplemente como un baño de relajación. Y también lo conoce como un baño que está destinado a las personas que acaban de dar a luz, llevan Temazcal postparto. Sin embargo, si le metemos un poquito a la historia, a las fuentes arqueológicas, vamos a encontrar que el Temazcal fue también empleado para otras finalidades, como por ejemplo el desarrollo espiritual, el cual se hacía en grandes centros ceremoniales, por ejemplo en Cholula, en Teotihuacan, en Chichinitzá. Mencionó que dentro de las actividades habrá talleres y conferencias debido a que algunas personas desconocen los usos que puede tener. Esto nos lleva otra vez a plantear las diferentes aplicaciones que ha tenido Temazcal en la historia del país y esto también tiene que ver mucho con su forma. Tenemos un Temazcal redondo con el horno a la hornilla afuera, tenemos un Temazcal que es cuadrado con el horno integrado y tenemos otro Temazcal que llaman Torito, también tiene el horno integrado, entonces cada uno de ellos propicia ciertas posibilidades de sanación en este caso. Por último dijo que el costo de este evento es de 100 pesos y espera que acudan más de 50 personas para que se lleve a cabo esta actividad. Vamos a dar unas pláticas justamente sobre la práctica de la lectura del huevo en la medicina tradicional mexicana, que es un recurso muy milenario y que tiene muchos alcances y beneficios para enfermedades no muy graves, digamos, ¿no? También vamos a dar una serie de talleres, uno sobre lo que es el masaje mexicano, que tiene sus propias técnicas, ¿no? Sus propios beneficios. Vamos a dar un taller sobre lo que es la medicina ritual para poder entender todo lo que es la mística que está detrás. Reporto para STV Puebla, Brenda Jiménez.